Tú no querías creer que nos hacíamos daño Yo no quería pensar que te podría perder Hoy duele pretender que somos dos extraños Y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Habrá una ventaja insuperable frente a los demás Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Será esperar que así le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar de cero Para enamorarte Ya no quiero meterme con tu calendario Tampoco hacerte daño con algún tal vez No, hay tantos peces en el mar a diario Pero la historia ha dicho lo contrario Los dos nadamos en el mar a diario Los dos nadamos en un mismo acuario Y sé que tú lo ves Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Ya no tendremos que empezar de cero Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Será esperar que así le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar de cero Para enamorarte Ya no tendremos que empezar de cero Porque tú fuiste mi punto y apareí Sé exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso Para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme Sé exactamente cuándo darte En ese caso mi único consuelo Será esperar que así le ruego al cielo Tal vez no tenga que empezar de cero Para enamorarte Tal vez no tenga que empezar de cero Para enamorarte Comprate de cero A menos de que después no tenga que empezar de cero Para enamorarte Todavía no tenga que empezar de cero Lina no tenga que empezar de cero Gracias.